Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un hombre joven caminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Generan la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenterte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y amigo es cariño Yo vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero no traje ni a su alegría Cuanto control y cuanto amor Tienes que haber en tu casa Yo control y mucho amor Para enfrentar Para enfrentar Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y mucho amor Tiene que haber en tu casa 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 Mucho control y mucho amor Y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantiene que haber en tu casa Y con gracia Siempre hace la pena Continuando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Ni la impaciencia Resuelve los sufrimientos Cuanto control Y cuanto amor Quiere que hay en tu casa Tiene que haber en tu casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control 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 Amor y control